Estoy re contento Pero siempre quise hacerse la misma Pero mi mamá de chiquito no me dejaba porque decía que eso era para niñas Ah, bueno, no No pasa eso Ya sé, pero bueno Si, mi mamá no me dejaba, me decía que tenía que hacer cosas de hombre Y me ayudaba a judo y esas cosas No, no sé la otra Es que no la hacía con ganas Claro Y bueno, por suerte ahora pude hacerse la misma por primera vez Muy bien Bueno, ahí ya tenés una pauta como para arrancar si querés Si O sea, pasa Si ¿Cómo que no se nota? Si juega re bien en la pelota ¿Cómo que no se nota? ¿Cómo que no se nota? ¡Uf! ¡Me saco!